Tengo una pierna de cordero en el house, pero yo voy grosso, echando muestra, y yo luchando por el Rolex Oyster, humanos tienen miedo, gastan su dinero en balas, y me mata esa hueá que sea comiendo cigarras, pa' pillarme el fin del mundo en alguna taberna, o buscando discos en el sótano con la luterna, poniéndote música buena, yendo de mi única pena, el tiempo es mi única pena, nena, ahora sentado en el post de Hitler, con el calor de Egipto y la palma de Cristo en el T-Stuff, si quieres verlo, mira arriba, está mezclando el merlot con el ruiva, el bombón con el chivas, listen, tu vida es mi vida en escala de grises, como todos biches, wiggies que te hablan de business, y chistes, tras la pluma sí que había rocas, y en la cima estaba solo yo pirado, hablando con pilas de ropa, esa bitch chupaba pines, como un record Guinness de Guinness, no había Kleenex, me limpio en cojines, porque dime, ¿de qué me sorprende? si todos hacen cola para el buen tren, estando en un den, oh, no son viejos, pero vienen el vivo de blanco, los chicos de blanco son hijos del banco, y yo necesito plugins para sonar sucio, no vaso, pero tú es que yo la fe, necesita un trapo, y yo, my man, listen, si no sabes inglés, si quieres ser, up and fuck you, get a transcription, de blanco como un florentino, la gran belleza y florentino, sol con la pluma y yo retiro, prometido, disco huele a caducado, cuñado es coña, como a ducados, coñac y colonias, but when you're talking hype, it ain't right, it's like, soy mi médico y el huevo al fuego, soy el nuevo Chalky White, mister, más zapatillas que calcetines, y si vas a colocarte pines, vienen de mi parte, diles, hey yo the gospel is for awesome, tú copias mis flows, pero quieres un show, so so show's on, hey yo the cold stream was my colegio, but the deals in touch it in my soul, and I when it was stuck, I beg you, it's because my family was living in a business area, half of their drugs, and they all are half in cementerios, there's no cuento, they live in jungle de cemento, and nobody's gonna bring flowers to the fucking temple, we ain't back in the days, riding some bicicletas, today the youngins that get me nice, but they're escopetas, vives del arte y no eres un artista, que es la quinta esencia, es una cinta especial, existencialista, menos sangre y más pasada, mi pomodoro, mátame y vente mis frases guapas, en el compro oro, si te soy sincero, yo no soy espiritual, solo me importa el dinero, y si quiero seguir igual, shake and bake, pick and roll, me conocen en el clínico, también en el city hall, estamos en el barrio más que sésamo, puedes comprarte un deportivo con un préstamo, pero el clon no se presta, bro, fucking hookah, vende su culo por dos lucas, puede retirarse con su parte como George Lucas, yo nunca quito la pulpa, si Diosito la culpa, tu mejor apunta que ya es hora punta, y tengo que marcharme por donde he venido, aunque tenga esa destreza, de bolsas en la cabeza, que me retan ruidos antes de dormir, me arrodillo ante mi colchón, repito mis plegarias para punk y para show price, piso en mi papel, cuidando su memoria, y si existe de verdad, el que nos tenga en su gloria, 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 Gracias por ver el video